bienvenidos a otro tutorial de acuarela esta vez porque inauguramos la nueva sección de acuarela miren vamos a mezclar un poquito de verde claro con un poquito de amarillo verde claro con amarillo repito y con eso hacemos una línea horizontal por debajo de la mitad de la hoja y empezamos a arrastrar hacia abajo vamos a agregar un poquito de agua el pincel siempre va a estar húmedo y empezamos a pintar así de arriba hacia abajo estirando el agua les recomiendo tener una hoja gruesa para esto esta que tengo yo es de 400 gramos si tienen una de 300 gramos sirve una de 200 y pico de gramos también sirve vamos a mezclar un poco de amarillo con un poquito de verde para apagarlo un toque más y ese poquito de amarillo ese amarillo ocre bueno ese amarillo ocre lo vamos a mezclar con el verde se va a pagar un poco y va a ser de camino para hacer un verde más oscuro vamos a utilizar un poco de azul pero primero vamos a hacer el cielo así que vamos a agarrar azul yo tengo acá un azul ultramar y en la paleta esta de rips me vino un azul de prusia entonces qué vamos a hacer empezamos a aguar la hoja hay dos maneras yo no lo estoy haciendo con la hoja en seco con la mitad de la hoja en seco y estoy aguando bien mi paleta le estoy poniendo pigmento azul de esos dos azules que tenía los mezclé y los estoy barriendo con el pincel para que quede después un efecto no tan homogéneo sino como que hay unas nubes que se están difuminando ahí en el cielo otra forma de hacerlo sería mojar bien la hoja entera toda la parte que va a ser del cielo la mojamos completamente y después empezamos a tirar pigmento puede ser de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo lo importante es ir arrastrando el agua entender cómo funciona el agua cómo funciona la física no miren acá yo estoy usando un pincel un poco más plano había empezado en un principio con un pincel tipo gota este es un pincel chato plano de cerdas muy suaves y lo que hago es ir de lado a lado llevando el agua con el pigmento ven desde la línea del horizonte puede ser de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo o ambos así los van mezclando y se va integrando todo el cielo y recuerden esto es la primera atmósfera después necesitamos seguir agregando detalles por ejemplo acá un poco de verde con ese amarillo ocre que tenía lo mezcló un poquito y lo estoy empezando a remarcar de nuevo por encima si ustedes tienen una hoja muy fina empiecen a usar tonos oscuros ya desde un principio porque si no la hoja se les va a empezar a deshacer por eso es que usamos hojas para acuarelas no que son de un gramaje mucho más alto para los árboles el mismo pincel tipo gota haciendo manchitas haciendo golpecitos contra el cielo ese celeste una vez que se secó van a poder pintar con ese verde o sea hacemos el verde que está por encima del horizonte que es la copa de los árboles y el verde que sería el campo el suelo también del mismo tono pero con un verde más oscuro y con un poquitito de azul vamos a ir dándole profundidad a toda esa vegetación a todos esos árboles sobre todo desde la línea del horizonte hacia arriba y vamos a remarcar el camino también con un poquitito de verde un poco más oscuro si le vamos agregando al verde agua un verde más oscuro y también un poquito de azul el azul va a evitar que le pongamos negro y así oscurecer darle más profundidad a todo el tono verde vamos a ir pintando todo el camino estirando las líneas en horizontal después vamos a hacer en vertical para darle el efecto de pasto sí pero por ahora vamos a hacer esto vamos a remarcar un poquito el volumen que hay entre el contorno del pasto y el camino con eso eso como lo hacemos con verde un poquito más oscuro mezclado con el verde más clarito que teníamos ahora para hacer más profundidad muchísima más profundidad que vamos a hacer vamos a usar el azul el azul de prusia o el azul tal o no sé cuál tienen ustedes lo vamos a mezclar con un poquito de verde y vamos a hacer las partes más oscuras siempre por debajo de la línea de los árboles o sea sobre la línea del horizonte y la línea que divide los árboles que están por encima lo que están por encima del cielo esa parte la van a hacer con azul y verde azul oscuro verde claro verde oscuro pueden mezclar esos tres tonos y ahí recién un poquito de negro o un poquito de violeta también para que no quede todo saturado vamos a limpiar un poco el pincel con una servilleta de papel lo pueden hacer y recuerden que también se puede utilizar el pincel en seco bueno vamos ahora con la parte de el camino el camino volví a reutilizar el color que había hecho en la primera aguada que remarque el camino y la vegetación use el amarillo ese que tengo que está un poquito más gastado el ocre lo mezclé con apenas un poquitito de verde para que se apague un poco más para sacarle la saturación y lo empecé a pasar por el camino para darle un poco más de contraste pero evitando un poco el fondo ese que había hecho en un principio para que para tener dos tonalidades de ese mismo tono ahora mezclando verde con el otro o sea el verde oscuro más el verde claro más un poquito de enero y tal vez un poquito de rojo porque el complementario del verde es el rojo y con eso lo vamos a desaturar más vamos a hacer la sombra debajo de toda esta copa de los árboles la sombra porque la hacemos con ese tono porque si le ponemos negro encima así puro como está va a quedar un manchón va a quedar como si tuviese un tajo la hoja una oscuridad antinatural porque la sombra tiene oscuridad bien que estoy haciendo acá obviamente secando con el secador esperando que sé que una vez que se que con el secador ustedes sé que en la hoja hasta que la hoja se ponga plana una vez que se puso plana la hoja ahí retoman y le dan la otra cama de la otra capa de pintura acá utilice un pincel un poquito más finito que son los liner generalmente pero con este pincel lo estoy usando seco y me con la mezcla de azul verde oscuro empiezo a hacer la sombra que está mucho más abajo sino la que está casi por la línea del horizonte y de ahí empiezo a llevar esos puntitos hacia arriba con el pincel seco porque porque se le van a abrir las cerdas al pincel entonces va a ser mucho más fácil poder hacer esos puntitos dispersados todos por ahí por el por por toda esta copa de los árboles sí una vez que lo tienen vamos a limpiar el pincel vamos a hacer otra mezcla que esta es con el verde agua el verde más clarito que tenían lo humedecemos al pincel y vamos a darle un poco más de nitidez al todo el contorno porque está como difuso entonces qué hacemos desde el contorno hacia afuera con ese pincel dando pequeños golpecitos casi en seco les diría vamos a ir desarmando todo ese contorno para que se vea mucho más natural porque si se ve demasiado marcado y tampoco se ve difuso es como que estamos en el medio de las dos cosas con este mismo pincel chiquito agarramos verde verde oscuro verde claro los mezclamos un poquito apenas nada más si quieren le pueden poner un poquito de rojo como para desaturarlo más y vamos a remarcar delinear mucho más nuestro caminito y en esto qué significa agarrar el pincel y llevarlo hacia los costados y hacia arriba para que parezca de la sensación insinuemos que son pastos que se salen del costado del camino se meten un poco en la tierra por eso es que estoy haciendo esto ahora estoy llevándolo o hacia el centro del camino o hacia el pasto estoy desde desdibujando o despintando si inventamos un verbo nuevo el camino si todo el contorno y una vez que lo tienen hecho empiezan a hacer limitas ahora sí en vertical con el mismo color con un poco de verde oscuro que sea un poquito más oscuro con el que pintaron la base de todo el pasto y con eso hacia arriba haciendo movimientos ascendentes muy cortitos vamos a generar esa sensación de pasto el que el pasto está un poquito crecido tampoco tan largo pero que está un poquito crecido eso sí lo vamos a ir esfumando un poco también si tienen un poquito de blanco el contorno sirve para esfumar un poquito el blanco sirve para esfumar perdón un poquito el contorno y vamos a utilizar ahora sí el verde que teníamos antes mezclado con una pizca de amarillo para darle ese último toque al pasto como si estuviese un tanto seco entonces le tenemos que mezclar un poquito de amarillo para darle ese esa atmósfera de realismo ver perdón marrón oscuro para el camino un poquito de marrón oscuro mezclado con rojo pero rojo tiene que ser una puntita apenas y con eso le damos un poco de volumen también a la tierra a la tierra y a los costados del camino sea en la en la línea que divide la tierra del pasto lo vamos a esfumar de esta forma mezclando un poquito de ese amarillo que teníamos mezclado con un poquito de verde ya lo mezclamos en nuestra paleta y con eso empezamos a pintar después que hacemos al verde claro le agregamos un poquitito de verde oscuro y comenzamos a pintar el pasto de abajo hacia arriba tratando de no apretar el pincel o sea apenas acariciando la hoja y con el pincel un poco seco para que las cerdas se queden separadas los pelitos queden separados y poder hacer estos movimientos ascendentes y que parezca que parezca que esté pintado con el lápiz o dibujado con el lápiz todas esas líneas van a aparecer de lejos como líneas que van a simular el pasto ya ha crecido ahora queremos oscurecer un poco más el cielo vamos a utilizar otra vez el azul una vez que ya esté seca bien la hoja utilizamos el azul pueden utilizar todos los azules que tengan de más oscuro a más claro lo vamos haciendo hacia abajo recuerden esto pueden utilizar el pincel húmedo sin pigmento sin pigmento significa que lo humedecen lo limpian lo lavan bien lo humedecen y con eso pueden esparcir todo el pigmento que quedó todavía húmedo en la hoja ven de esta forma entonces qué pasa se hace mucho más homogéneo el cielo y así pueden hacer con todas las texturas puede ser incluso esto para para el agua también sirve y ver cómo se unificó más quedó con menos rayas el cielo si ustedes quieren pueden utilizar un lápiz blanco y hacer unas nubes pero primero obviamente lo tienen que secar se cambian bien bien la hoja y con la cinta puesta acá le estoy haciendo unos pastitos más unos últimos retoques también con un pincel finito el más finito que tengan como para que parezca que hay un poco de pasto y que en la línea del horizonte se vea más claro por eso es que estoy oscureciendo un poco más estos pastos largos que imagínense esto yo estoy sacando la foto a todo este paisaje los pastos más largos son los que están más cerca mío por lo tanto son un poco más oscuros ven ahora secamos una vez que secaron tiene que quedar bien plana la hoja lo firman y listo espero que todos estos tips les hayan sido de utilidad nos vemos en el próximo vídeo bye